Ya está todo, ¿no? Es que ya estamos con menos. Venga, vamos, que ya está. Mira, perdí, ahora voy para allá. ¿Qué tarde, vale? Bueno, voy a darme un repasito antes a esto, porque nueve directos son muchos directos. Espero que no se caiga ninguno, vaya lío que me he metido. No sé, el día que me llamó Pepe Abril a mí para pedirme que presentase esto, me creo que me he mandado el fin de semana, y si lo sé, a las mamas. Oye, ¿esto qué tal está? ¿Está ya todos los directos? ¿Está todo preparado, no? Todo preparado. Pues me voy. Y más, más de cinco minutos, ¿eh? Ya, lo que pasa es que con tanto follón y tanto lío de directo, quería repasármelo un poquito, pero bueno, vamos a ver. ¿Está ya todo listo? ¿Ya me bajo? Vaya historia, vaya lío. Tanto número cero, espero que no salga mal hoy nada. ¿Cómo está todo? ¿Está todo ya listo, no? ¿Sí? No pongáis cara de susto, que va a salir todo fenomenal. Bueno. Uy, no queda nada. Bueno, ya está todo preparado, ¿no? No, ¿vale? Venga, pues empezamos. Hola, empezamos Madrid directo con algunos nervios, pero con mucha ilusión. Les advertimos que si quieren ver concursos, serían norteamericanas, italianas o algo similar, pues cambien de canal, porque a partir de hoy les vamos a contar historias reales de interés humano. Las noticias más próximas... Hola, bienvenidos a Madrid directo. Hola, bienvenidos un día más y sobre todo, feliz cumpleaños. Recordaban ustedes que Isabel Prince fue la primera voz que habló aquí en Telemadrid desde entonces, hace ya 10 años. Era Telemadrid la señal diferente que llegaba en esos momentos hasta sus casas. Y ustedes nos quisieron, nos abrieron las puertas de par en par. Tanto es así que desde hace 10 años nos han dejado introducir en sus hogares cámaras, parábolas, cables... O sea que hicimos la televisión entre todos, ustedes y nosotros. Por eso queremos que hoy disfruten de verdad. De la redacción de informativos. Comisiones Obreras, UGT y CGT decidieron convocar la huelga después de tan solo un mes y medio de negociación del convenio colectivo. Pero reclaman, entre otras cosas, una tercera paga extra, una semana menos de trabajo y una subida de sueldo que eleva en un 15% los costes salariales. La empresa mantiene la necesidad de cumplir la ley de presupuestos de la Comunidad de Madrid en materia retributiva. Además, pide a los trabajadores un ejercicio de responsabilidad teniendo en cuenta la crisis económica y la llamada a la austeridad. Las condiciones que han ido en las televisiones privadas son bastante... Hola, bienvenidos a Madrid Directo. Acabamos de llegar de Argentina y... Llega Luismi, que ha venido corriendo. Bueno, no corriendo, habrá venido en algún vehículo, no sé si en el de los muñequitos, pero... ...y te voy contando la previsión del tiempo. En definitiva, para decirles que la cosa va a seguir más o menos, más o menos igual. Como sube y baja... Hola, bienvenidos a Madrid Directo. Lo que les vamos a contar no es una historia única en Madrid. El Ibima suele tardar mucho en las plazas de garaje. Una televisión innovadora. Especial Madrid Directo, con auténtico calor latino. ¡Viva América! Ritmo, fiesta y sabor en las calles de Madrid. ¡Viva América! Abierta a todos. Especial Madrid Directo, el domingo por la tarde aquí, en Telemadrid. Pedro, ahora en... Hola, son las 7 y 7 minutos, bienvenidos a Madrid Directo. Hoy no es un domingo cualquiera, hoy Madrid lo ven. Es una fiesta, es una ciudad abierta. Hoy, por derecho, es la capital de Iberoamérica, porque además de felicitar a todas las pilares, hoy celebramos el Día de la Hispanidad. ¿Y cómo lo hacemos? Pues con un derroche, como ven, de música, de color, de fiesta. Son 22 nacionalidades distintas las que van a desfilar, las que llevan desfilando ya desde las 5 de la tarde, en el que esta gran marcha arrancaba de la glorieta de Carlos V. Allí cerca de la estación de Atocha, sigue por el Paseo del Prado, aquí en Cibel es donde yo me encuentro, para terminar en la Puerta de Alcalá. Vamos a viajar a Brasil, a Ecuador. Lo que está pasando por detrás de mí son las marineras de Perú. Vamos a aprender muchas cosas de todos estos vecinos nuestros, más de medio millón de inmigrantes latinoamericanos conviven a diario con nosotros y muchas cosas no las conocemos. Es una oportunidad única para descubrirles, para poner cara a esas cifras que normalmente vemos en la prensa a diario. Tenemos un despliegue tremendo para trasladarles la fiesta de la mejor manera y empezamos en la calle, al principio, donde está, en el Paseo del Prado, María Alamas. Muy buenas. Pues así es, Arán, muy buenas. Estamos en el Paseo del Prado, en el Paseo del Arte Madrileño, que solo por unas horas le cede el testigo, le cede el protagonismo a otro tipo de arte, a la cultura, a los ritmos, a la música española y latina, que se unen por segundo año consecutivo en esta Marcha Viva América. Nosotros, a lo largo de esta tarde, ya hemos bailado polca paraguaya, hemos vibrado con las voces de los españoles de la pulquería y a estas horas, en este punto de recorrido, el ritmo, como veis, comienza a marcarlo Brasil. Como ven, mucha Marcha Viva América. Enseguida volvemos con mucho más aquí, en Madrid Directo. Es una maravilla ver la ciudad así, los coches quedan fuera, ni se les ocurra acercarse al corazón de la ciudad, a no ser que sea en transporte público, un poquito más adelante de ese recorrido, llegando a la Plaza de Neptuno, está Gema, supongo, también en medio de la gran fiesta. En medio de Bolivia, es el momento de Bolivia en esta Plaza de Neptuno y el color, y la alegría, y los saltos, y el baile se adueñan de la calle, porque hoy es fiesta, es fiesta para todos, y nosotros en Madrid Directo, como no, dentro de la fiesta, para contársela a todos los que no pueden venir, que todos están a tiempo, Sara. ¡Gracias! Muchísimas asociaciones culturales que nos van a mostrar su cultura, sus tradiciones, sus trajes, en fin, pero también seis grandes carrozas que van avanzando ya. Hemos visto pasar la primera de los Canarios, son 21. Supongo que también la habrá visto un poquito más adelante de ese recorrido, llegando ya casi aquí a Cibeles, Fernando. Sí, así es, pues estamos en el Paseo del Prado, y estamos con decenas de familias que provienen de multitud de países, con las banderas, ondeando de las manitas de muchos chavales jóvenes. Paraguay, Chile, Ecuador, Bolivia, Argentina, ¿se me olvida algún país? Ecuador presente. Ecuador presente y la bandera de España, porque no hay cosa más bonita que la mezcolanza aquí en Madrid, en el Paseo del Prado, precisamente en un punto donde la gente está un poquito más distendida, porque los camiones con los diferentes grupos van avanzando hacia adelante, lógicamente, y aquí nos encontramos en un pequeño oasis, pero en unos minutos, seguro, seguro, queridos madrileños y madrileñas y gente de todo el mundo, aparecerán en el resto de las fanfarrías. 22 nacionalidades y también la nuestra, la española, ahora mismo está entrando en la Plaza de Cibeles, una de esos camiones gigantes, una de esas carrozas, arriba va la pulquería, que aunque es un grupo valenciano, apuesta por el corrido mexicano. Hoy es día de fusión y de mezcla. Abajo, justito al lado, está Raúl. Aquí estamos, ya ha empezado todo, es una auténtica fiesta y la verdad es que se nota que nos lo estamos pasando muy bien y que esta es sin duda la fiesta de la interculturalidad, porque ya han pasado por aquí países como Chile, Paraguay, Ecuador, por supuesto, invitados especiales como Canarias, y ahora podéis ver los sonidos de esta segunda carroza, que son unos chicos españoles de Valencia, ellos son la pulquería, ellos hacen una fusión única de ritmos, ellos mezclan lo que ellos llaman el rock mariachi, una especie de fusión que ayuda sobre todo a levantarnos a todos y bailar en lo que es, como te digo, Sara, una auténtica fiesta. Se lo vamos a ir contando todo, porque por aquí van pasando no solo las carrozas, sino también numerosas asociaciones, un montón de grupos folclóricos, todos ellos latinoamericanos, que van a ir pasando por aquí, justo ahora mismo en Cibeles, y desde aquí encaran ya la Puerta de Alcalá. Como siempre se lo vamos a ir contando todo en este especial Madrid Directo. Bueno, señores, lo que tienen que hacer a casa, en casa, es empezar a bailar como nosotros y como toda la gente que está aquí ya en la Plaza de Cibeles. Esta gran marcha es el colofón a una semana muy intensa de actividades de acercamiento, de hermanamiento, que se ha venido a llamar eso, el Festival Viva América, organizado por la Casa de América, aquí en el Palacio de Linares, en la sede de esa Casa de América, dentro y esperando a invitados ilustres, está nuestra compañera Inés. Muy buenas tardes, Sara, desde este majestuoso Palacio de Linares, que se está convirtiendo poco a poco en el corazón de esta marcha multitudinaria. Aquí tiene su sede la Casa de América, que es precisamente quien organiza este desfile multicultural, en el que participan 22 países, y que nos está haciendo ya bailar al son de los ritmos más calientes. Nosotros, desde este balcón privilegiado, les vamos a mostrar desde las alturas cómo luce este desfile, y si se esperan ustedes un momentito, por aquí van a pasar diferentes personalidades del mundo de la cultura, que nos van a contar su especial relación con Latinoamérica. Yo de momento dejo abierto este balcón y el otro que tenemos, lo dejamos abierto para que empiece la fiesta y la música, y que disfruten todos ustedes con este especial de Madrid Directo, Sara. Día de la Hispanidad hoy en Madrid Directo, comunidades que, a pesar de que nos separen muchísimos kilómetros, compartimos un pasado como una raíz común, y sobre todo que tenemos que mirar todos juntos hacia adelante. O sea que hoy es un día muy bonito para Madrid, donde yo les recuerdo, las últimas cifras daban 1.060.000 inmigrantes. De ese millón de extranjeros que viven en Madrid, la mitad son latinoamericanos, desde los ecuatorianos, que es la comunidad más numerosa, hasta brasileños, paraguayos, en fin. Vamos a poder verles a todos, porque hoy se han puesto sus mejores galas para hacer noticia en positivo. Hoy son protagonistas, y nosotros, Madrid Directo, fieles a nuestro compromiso, teníamos que estar donde suceden las cosas, en la calle. Vamos a irnos un momentito a publicidad. Señores, la fiesta no ha hecho nada más que comenzar. Si no están en la calle, péguense a sus asientos, porque vamos a bailar y a disfrutar enseguida con el festival Viva América, aquí en Madrid Directo. Hasta ahora. Bienvenidos de nuevo a Madrid Directo. Yo les comentaba, estamos en la calle Día de la Hispanidad y un festival Viva América que no se pueden perder. Vamos a tener la oportunidad de descubrir la cultura y todo el sabor de un montón de países que son hermanos, pero que a veces nos parecen casi muy lejanos. Estamos en directo en la Plaza de Cibeles. Ha salido ya una de las furgonetas de los camiones más esperados, donde están los cubanos orixas. Están viendo ahora mismo imágenes del Paseo del Prado absolutamente tomado por los madrileños y por ese medio millón de inmigrantes latinoamericanos que viven en Madrid. Están viendo a los cubanos orixas, en concreto a Yotuel, muy famoso aquí en Madrid. Saben que sus canciones son himnos para muchísima gente. Estos habaneros van a llenar de ritmo y van a ser la banda sonora de este gran festival que nosotros les vamos a contar a pie de calle. En concreto, ahora en directo nos vamos a la Plaza de Neptuno, donde está Gema, creo que ya bailando. Al ritmo de la República Dominicana, con los hermanos del Rosario rodeada de gente que tiene ganas de canto. De fiesta, de bailar, de alegría, de todo lo que haga falta, porque vamos a ver, ¿de dónde venimos? ¿Eh? ¿De dónde venimos? De Ecuador, así. ¿Y qué tal en España? De Ecuador, igual, sí, aquí en España, de maravilla. Bailamos al ritmo que nos falta. Bailamos a todo, a todo ritmo. Bailamos de todo, con los niños, con todo. ¿Y tú también bailas? Sí. ¿Y tú? Sara, esto es lo que se dice una fiesta, ni más ni menos que una fiesta. Sigue pasando las carrozas, la música, ¿de dónde dice que? Perú, Perú. Que viva Perú. Que viva Perú, claro. ¿Y a usted esto le hace sentir como en casa esto? Claro, claro, justamente con todos los hermanos de acá en España, en Madrid. Un saludo para todas, porque es una hermandad, es algo de compañerismo, algo de unión, algo de qué decir, porque somos uno solo, los hijos de un solo Dios. Caballero, ¿ya bailar, no? Claro, claro. Vamos a ver, ¿cómo se baila en su país? ¿Ah? ¿Cómo se baila en su país? Vale, todo. Vamos. La cumbia, la cabello, claro. Sara, esta es la fiesta. De lo que se trata es de divertirse, de pasarlo bien y sobre todo, de unir culturas. ¡Bien! ¡Bien! La cumbia, la salsa, el vallenato, la samba, el merengue y un montón de danzas que no conocemos y que vamos a poder descubrir. Estaban viendo la imagen en directo de la calle, pero también queríamos mostrarles a la estrella, a la reina del carnaval, a Daniela Mercury, una mujer que lleva 20 años en la música y que ha vendido más de 10 millones de discos. Ahí la ven en directo, es un absoluto mito para todos los brasileños. Fue la primera mujer que participó, que abrió el carnaval de Salvador de Bahía y hoy tenemos la suerte de tenerla animando las calles de Madrid avanzando por el Paseo del Prado en una imagen inédita en Madrid y que es un placer poder contarles a todos ustedes en directo. La fiesta se vive en la calle y muy especialmente en la sede de la organización de este gran festival que lleva discurriendo toda esta semana en Madrid. La Casa de América que es la sede constante y permanente de todos los actos que nos hermanan con el pueblo hispanoamericano. Allí dentro está Inés y creo muy bien acompañada. Bien acompañada. Sara, tú decías antes vamos a bailar pero también vamos a poner una cara a esos extranjeros que viven en nuestro país, que les tenemos tan cerca o que trabajan con nosotros. Yo les voy a presentar, ellos me han dicho que son fresa y chocolate. Yo les puedo presentar como un político y una actriz o como Pedro y Marta, Pedro Cerolo, concejal del Ayuntamiento de Madrid o Mirta Ibarra, actriz cubana. Marta, tú venezolano, yo te he visto antes a punto de bailar. Qué animado está Madrid. ¿Qué te parece un desfile como este? Es una fiesta magnífica donde uno se siente 100% venezolano, 100% caribeño, 100% español. ¿Madrileño también? 100% madrileño y viva América, viva América, viva Latinoamérica en un día como hoy. ¿Te vas a echar unos bailes luego? Me voy a echar unos bailes, un merenguito y un joropo si puedo rápidamente. Lo que caiga. Bueno, Mirta, yo no sé si a ti también te han entrado esas ganas de bailar viendo parte del desfile. Madre mía, qué despliegue. Estoy esperando los orichas, lo mío es la salsa. Ah, mira cómo sabe, ya están por ahí desfiliando. Ya, ya están cerca y... ¿Y cómo se baila por ahí? ¿Cómo se baila los orichas? Me acuerdo que el año pasado fue con los bambam y yo monté en la carroza. ¿Cómo sabes? Así que este año con los orichas. ¿Y cómo vas a bailar cuando vengan los orichas? Yo. Oye, unas clasecitas, a ver, a ver, a ver, a ver. Pero esto sin música y todo, señores. Bueno, yo me voy a quedar a ver si aprendo un poquito y cuando venga la música seguimos con los bailes. Sara. Mirta Ibarra, una de las grandísimas actrices cubanas con lo difícil que es hacer cine allí en la isla. Un lujo tenerla en directo y muchas más sorpresas que les vamos a ir contando. Pero nos vamos a la calle porque las calles de Madrid son hoy el mejor escenario posible porque la vida misma es el mejor decorado siempre. Abajo en la calle está Fernando, creo que también, pues claro, bailando. Al son de los cascabeles. Ellos son Álexes, miembro de Caporal de Bolivia. Sí, Caporal es de Bolivia. Somos un grupo de amigos donde nos hemos juntado para disfrutar del folclore boliviano también al ritmo del caporal. ¿Vives en Madrid? Ahora sí vivo en Madrid. Vive en Madrid y mueve los cascabeles como nadie. Fijaros, este sí que tiene más vidas que un gato, ¿no? El cascabel del gato los tienes en las pantorrillas puestas, en los tobillos. Hace mucha guía y levanta el alma de la gente. Y levanta el alma de la gente, claro que sí, como no hay mejor mezcolanza que la mezcolanza, valga la redundancia, que se viva en Madrid con gente como vosotros, que nos transmitís además una fuerza y unas ganas de vivir y de pasárselo bien tremendas. Tus compañeros también son de Caporal, ¿no? Son dos Caporales también. Son Caporales y juntamente compartimos el folclore, un pedacito de nosotros para disfrutarlo con todos ustedes. Bueno, ¿esto es típico de qué ciudad? ¿De Bolivia? Es de Bolivia. ¿En general? En general. De Bolivia en general, donde es el Caporal, que se conoce en Cochabamba, en Budapaz, en Santa Cruz, todo Bolivia en general. Fíjate qué preciosidad, Sarita. Al ritmo de los cascabeles, continuamos aquí en Pasar el Prado. Parece mentira que esa imagen sea de Madrid, ¿verdad? Estamos viendo un Madrid, pues eso, absolutamente desconocido y es una maravilla, la verdad, disfrutar de toda la riqueza de todos estos pueblos. Pues fíjense que estaba hoy el día delicado, parecía que el cielo estaba de alguna manera enfadado. Bueno, la lluvia nos respeta. Vamos a estar una hora en directo con ustedes contándoles todo lo que es esta gran marcha. Una hora breve, pero intensa. Así que no se muevan de su sofá o de donde cómodamente estén viéndolo, porque nosotros en la calle les seguimos contando. Ahora desde aquí, desde aquí al lado, desde al lado de la fuente de Cibeles, de la diosa Cibeles, que debe estar pasmada, como todos, con Raúl. Cuéntanos. Está pasmada, Sara, porque ¿quién no se pasma ante este ir y venir de tantas carrozas, de tantas asociaciones culturales y tantos ritmos y folclores? Y sobre todo, esa interculturalidad de la que seguimos hablando durante todo este domingo. Fíjate, esta chica que tengo aquí, que es Raquel, ella tiene en sus manos la bandera de Uruguay, pero ella es peruana. ¿Tú eres de Perú? Sí. ¿Y es la primera vez que vienes al desfile o no? Sí, creo que sí. ¿Crees que sí? Bueno. ¿Y qué te está pareciendo, Raquel? Muy bien. Muy bien. ¿Te están gustando los bailes? Sí. Bueno, pues ahora te quiero ver bailar, ¿vale? Cuando venga la siguiente carroza. Bueno, pues fíjate, ella es Raquel, pero como ella, hay muchas familias enteras que hoy, por ejemplo, han decidido no ir a la casa de campo o al retiro, que es donde habitualmente ellos van y que han venido aquí y que se están apostando a lo largo de todo el recorrido. Ahora mismo, en la plaza de Cibeles, que es donde estoy yo ahora mismo, Sara, pues no hay ninguna carroza porque ha habido un pequeño varón, pero hay mucha gente esperando, como aquellas chicas que voy a ver ahora mismo, que han venido enfundadas, literalmente, con pañuelos, con banderas. Se me están escapando, yo no sé si van a querer salir, pero yo voy a por ella porque aquí la tengo, aquí la tengo. Mira, qué guapa te veo, hija mía. Gracias. ¿De dónde es esto que te has puesto? A ver. De Colombia. ¿Eres de Colombia? Sí. Y has dicho, hoy me pongo camiseta modelo bandera. Sí. Bueno, ¿y el desfile qué te está apareciendo? Pues muy bien, pero no aparece Colombia. Bueno, pero ahora aparecerá Colombia, no te preocupes que si no ahora bailamos tú y yo, ¿vale? Vale. O tomamos café, lo que tú quieras. Vale, muchas gracias. Bueno, pues fíjate, dime, Sara. Precisamente Colombia era uno de los festivales hermanos que se estrenaba este año. El año pasado se estrenó Madrid como capital iberoamericana con esta gran marcha, festival. Y este año se sumaba Santa Cruz de Tenerife y también Bogotá, la capital de Colombia, 9.000 kilómetros de aquí. Allí el cielo no ha sido tan generoso y una gran tromba de agua ha hecho que se suspendiera de momento ese carnaval o ese gran desfile del que les queríamos mostrar imágenes también en directo. Pero sí podremos mostrarles lo que está ocurriendo hasta ahora también en las calles de Tenerife, donde están, como ya les digo, hermanados y disfrutando de esta misma fiesta. Y volvemos al interior del Palacio de Linares, donde no hay fantasmas, o sí, porque quien está es Boris Izaguirre, venezolano de pro y muy orgulloso de serlo, con Inés. Es que este chico no para de contarme cosas. Por cierto, han visto ustedes qué alto es Boris Izaguirre. Qué adorada, qué alta tú también. Y yo altísima. Muchas gracias. Boris, cuéntanos, como venezolano, como buen venezolano, pero bueno, casi madrileño, porque llevas 16 años en España. Soy más, 16 años en España, 14 en Madrid. Qué eres más, eres un poco ahí, ahí. Yo creo que soy un madrileño. ¿Ah, sí? Yo soy de Caracas y de Madrid. Oye, qué buena combinación. Estupenda combinación, de las mejores que existen. Y ahora vives en Madrid. ¿Cómo te tratamos los madrileños? Muy bien, estupendamente. A mí y a mi marido en esta ciudad nos tratan muy bien. Oye, yo no sé si has bailado ya, vienes de ver, has visto un poquito de ti. He bailado con los bolivianos, porque llevan los trajes más vistosos. ¿Cómo has bailado? No, son así como unas marchas, un poco más complicadas. Y luego también he bailado un poco con Daniela Mercury, que me encanta. Qué maravilla. Es una mujer maravillosa y está vestida divina. Y me encanta esta marcha. Me parece fabulosa. Yo creo que es divino que Madrid sea anfitriona de esta marcha, donde podemos celebrar totalmente el hecho de que todos somos del mismo sitio. Escribimos en el mismo idioma, pensamos y soñamos en el mismo idioma. Eso es muy importante, claro. Sara, dime, ¿querías preguntarme algo a nuestro acompañante? No, pues que como es día de frenesí, de fiebre, de música y danza, que se estirara un poquito Boris, ¿no? Y hiciera un paso contigo, a ver cómo baila este venezolano casi madrileño ya. ¿Y cómo se bailaba? ¿Qué era lo que estabas bailando antes? ¿Qué cómo se bailaba? Es muy complicado, es muy complicado porque es un baile, yo creo que muy regional, boliviano, muy del altiplano. ¿Y en Venezuela cómo se baila? Se baila joropo. Y a ver, ¿cómo es el joropo? El joropo también solo lo bailan las mujeres. Ah, bueno, pero nosotros no. Así y así. Y así está todo el tiempo. Hijo, pero esto parece la sevillana. Un poco, es que todo viene del mismo sitio. Aquí, es que todos venimos de lo mismo, ¿eh? Claro, claro, y eso es lo bueno de esta marcha, yo creo, y de esta celebración en Madrid. Se te ve cansadito, Boris. Sí, de verdad. Igual has bailado mucho. No, 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 he estado fotografiándome con la gente y saludando a la gente, claro. ¿Ah, sí? A los fans, no te han parado por ahí que les he visto yo, Boris. Le gritan ya desde ahí. Qué éxito este señor, la gente está bailando y a la vez saludando a Boris. A mí me encanta que Madrid celebre a los latinoamericanos que vivimos en Madrid porque somos cada vez más, somos muchísimos. Un millón ochenta y cinco mil. Es increíble. Nada más y nada menos. Qué maravilla, me encanta formar parte de ese millón ochenta y cinco mil. Y de los otros cuarenta millones también. Y nosotros que estamos tan contentos de que formes parte de ese millón ochenta y cinco mil. Bueno, Sara, seguimos esperando que vengan a visitarnos más españoles, madrileños, extranjeros y americanos y sudamericanos. Hoy da igual, Inés, hoy da igual porque nos dejamos, eso es, hoy nos dejamos el pasaporte en casa, el DNI lo aparcamos, hoy todas las banderas bailan juntas, hoy no hay fronteras, señores, y por un día pues lo vamos a disfrutar. Hablaban de bailar, el que baila y muchísimo es un auténtico héroe casi en su país, es quien están viendo, Eddie McLean y su Meren Salsa, que es una mezcla de merengue y salsa. Él viene desde Panamá, señores, desde Panamá, mientras gritan detrás de mí. También es un auténtico personaje muy, muy popular para todos los inmigrantes que viven aquí en Madrid, porque además de su labor como showman, como cantante, como director de orquesta, además es entrenador de niños en colegios y en barrios. Y además es locutor de radio, es un auténtico fenómeno y ese huracán de energía y de puertas lo está transmitiendo ahora, pues según va avanzando su carroza, ese camión gigante por el paseo del Prado y en la fuente de Neptuno está Gema. A ver, ¿quién está pasando por allí ahora? Pasa, pasa Brasil, Brasil, mira, esto es una locura. A ver, a ver, mira, si veis a este chico bailar, contonearse, pues no hay ninguna duda de que estamos en Brasil. ¿Y por qué está bailando de esta manera? Porque viene Daniela Mercury, viene... Daniela Mercury, la mejor que hay en Brasil. La mejor. La mejor. ¿Y no estáis cansados ya de tanta... Me encanta, me encanta. Yo estoy acostumbrado con Daniela mucha, mucha sola en Brasil, entonces es una nada. ¡Brasil, Brasil, 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 Brasil! ¿Tiene que ver? ¡Brasil, Brasil, Brasil! Pero además de toda esta actividad, de toda esta gente que participa de manera muy activa en toda esta fiesta, también hay gente que de manera más pasiva vamos a acercarnos a hacer un pequeño, un pequeño paroncito de manera más pasiva. Vamos a ver, esta familia encantadora que lleva 15 años, venimos de Brasil y nos vamos a... ¡Ecuador! ¡Ecuador! ¡Ecuador!